Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacernos feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Yo le agradezco por mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. Le agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoca uno, no lo tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. De la política, del periodismo, tener las frases que consigue Diego soltar sin darse cuenta. Alguna graciosa como si le escapó la tortuga que se instala después en nuestros comentarios. O la mano de Dios que era toda una síntesis. O esto otro. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Verdad qué síntesis? Para decir, no me tomen a mí como ejemplo de nada en este sentido. El fútbol es bueno. Yo me porté mal. Yo me equivoqué. Adiós. 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 Adiós.